¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG via Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli y estas son las noticias más importantes en este jueves. Comenzamos. Un video que se ha vuelto viral en redes sociales. Este jueves 5 de marzo muestra como un agente de la Policía Nacional Civil uniformado vapulea a un joven con discapacidad en presencia de dos agentes más y un militar quienes están alrededor observando sin intervenir en la brutal paliza. El hecho se registró en la entrada del centro escolar Cacerío Los Cimientos, Cantón Joya del Matasano, municipio de Guayabal del departamento de Morazán. Aunque el hecho se registró en el año 2017 ha causado varias reacciones entre las que destacan la del presidente Nayib Bukele quien ha escrito en su cuenta de Twitter Malos elementos hay en todos lados, pero la PNC no puede permitirse tener a un delincuente como el del video en sus filas. El director general de la Policía Nacional Civil ha reaccionado diciendo que este caso será investigado por la Inspectoría de Seguridad Pública. Diputados del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena interpusieron una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra el presidente de la República Nayib Bukele a quien acusan de realizar campaña adelantada y causar daños de manera dolosa al partido que ellos representan. Una demanda en contra de la presidencia de la República para que el Tribunal Supremo Electoral investigue y sancione a la presidencia de la República por haber pautado un spot que dura 3 minutos 55 segundos en donde se está violentando el artículo 81 de la Constitución que establece que no se puede hacer ningún tipo de propaganda electoral fuera del término. En segundo lugar, el spot es violatorio de los artículos 170 y 175 del Código Electoral en tanto pauta las imágenes y fotografías de líderes y dirigentes de nuestro partido, lo cual está expresamente prohibido por el Código Electoral. Igualmente aparece la bandera de nuestro partido en el spot en el momento en el que la narrativa alude a que somos un partido o son personas delincuentes y son personas corruptas. Hasta este momento no hay ninguna persona condenada por tales delitos y respetando no solo la presunción de inocencia sino también aludiendo directamente al decoro de estas personas a su propia imagen, es un video difamatorio e injuriante. Denunciaron que estas faltas están siendo cometidas en un spot que actualmente ha sido lanzado en radio, televisión y redes sociales donde se daña la imagen de algunos funcionarios de dicha institución. Piden que se investigue a quien haya ordenado pautar dicho video. La unidad de acceso a la información pública de la presidencia admitió la solicitud de información que un ciudadano hizo sobre el estado de salud del presidente Nayib Bukele. En dicha solicitud se pide el nombre de las enfermedades, padecimientos o quebrantos que padece el presidente o que ha padecido desde que asumió su cargo, progresos médicos sobre tratamiento que en la actualidad reciba, costos mensuales en concepto de medicamentos y copia de expediente. Dicha resolución de admisión determinó que el 9 de marzo es la fecha máxima de entrega de la información y esta se podría postergar hasta cinco días hábiles más. Y la Secretaría de Prensa de la Presidencia informó este jueves 5 que rociaron un químico sanitizante contra el coronavirus en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Dentro de la mitigación de riesgos que se ha tomado se ha decidido aplicar un protector, una nanotecnología. Esto es sumamente importante porque lo que garantiza es que este líquido que se va a aplicar da protección contra bacterias, virus, hongos y ciertos elementos que pueden en algún momento generar complicaciones. En el caso también es importante recalcar que es efectivo contra el coronavirus. El sanitizante AM500 fue aplicado por hombres que utilizaron un equipo especial de protección y se estará rociando por 90 días en los diferentes pasillos, baños, salas de espera y bandejas. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego.